Música Hola amigos como están espero que se encuentren bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo el nuevo método funcionando de como duplicar carros ahorita Bueno chicos lo primero que tenemos que hacer es tener un garage normal como el que están viendo en pantallita Aquí como están viendo y después comprar las Fagio chicos Estas Fagio por ejemplo si tu quieres un Easy tienes que comprar una solamente Fagio Pero como nosotros somos ambiciosos queremos todas estas Fagios de Easy Ok chicos acabo de subir un truco de como conseguir este Easy y duplicarlo pero con otro método Así que bueno chicos este método solo cambia poquito está muy muy padre Y bueno chicos lo que tenemos que hacer es como les digo comprar estas Fagios Y van donde compran estas Fagios Bueno nos vamos a internet nos vamos a la parte de viajes y transportes Nos vamos a la parte de este de super autos y nos vamos a ordenar precio Una vez hecho esto chicos nos vamos a esto de Fagio Compramos la Fagio que queramos y la metemos en el garage que queramos En este caso chicos pues yo ya se puede decir que yo ya las compre Y bueno después ustedes me dirán Iván como compro el Legendary Porque necesitamos comprar este chicos para nuestro carro no se devaluó Por ejemplo si nosotros lo hacemos con un carro en la calle Este Easy por ejemplo vale 1.700.000 Si nosotros lo hacemos en el carro de la calle El Easy valdría como 1.000.000 Ok chicos bueno una vez explicando todo eso Si ustedes me están viendo estos videos pero no tienen dinero para duplicarse Puede decir ok voy a estar regalándole a 5 personas este Easy Que vale 1.700.000 Como lo vieron al principio del video Y bueno chicos los requisitos son únicamente Suscribirse a mi canal Activa la campanita de notificaciones Dale like a este video Suscribirte activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te estén notificando cada que suba video Ok vamos a poner una meta de 50 likes en este video Ok si tú te quieres ganar este Easy rápidamente Lo único que tienes que hacer es traer a 3 personas que se suscriban al canal Y comenten aquí abajo Vengo de por ejemplo ProGamer Ok y bueno chicos Un saludo a todas las personas que llegan temprano a mi canal Muchísimas gracias voy a empezar a saludar Y bueno ahora si sin tanto contraste Contraste perdón sin tanto contexto Vamos a empezar Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta parte De lo que viene siendo el LJRH8 Ok nos subimos rápidamente Nos salimos del carro Y ok Una cosa que también se me olvidaba chicos Es que tengamos el vehículo por ahorita En solamente pasajeros Ok Vamos rápidamente a vehículos Bueno vamos primero el menú de interacción Después vehículos Acceso a vehículos Le ponemos pasajero Ok chicos una vez hecho esto Ahora si vamos por una mujer de la vida adelante Que se encuentra temprano Que se encuentra temprano Chicos ustedes me dirán Iván y como hago para que este truco sea masivo Como dice en el título Ok Chicos aquí en la descripción voy a estar dejándoles un video De como detener el tiempo Por ejemplo aquí yo lo estoy haciendo masivamente Yo ya duplique un garage entero Y bueno chicos ustedes me dirán Iván como le hago para que yo también lo pueda hacer Detener y lo haga masivo Ok Voy a dejar un video aquí en la descripción De como detener el tiempo que tarda como dos minutos Y bueno chicos aquí como por ejemplo Yo el tiempo ya no se me mueve Como ustedes pueden ver en pantallita Y ok bueno chicos Ahí les dejo el video en la descripción Y ok Vamos a tocar el claxon a esta mujercita Para que se suba y decirle que vamos a pasar un buen rato Aunque sea mentira Ok chicos Una vez hecho esto Confirmamos que estemos en pasajeros Y no se nos va a arruinar el truco Ok Después de esto chicos Nos vamos a ir a buggear Importantísimo El carro que vayan a duplicar Tiene que estar Ojo En club nocturno Arena work O en el de maquinitas En este caso yo lo tengo en el de maquinitas Ejemplo es el easy Ok chicos Una vez ya hecho esto Pues ya Vamos a lo que viene siendo Buggear el carro Así como ustedes están viendo en pantallita En este caso yo lo estoy intentando aquí buggear Y bueno chicos Así lo tienen que dejar más o menos Como ustedes pueden ver Así más o menos lo tenemos que dejar Ok Después para que la mujer no se salga Tenemos que dar un pequeño disparo Ok Vamos a dar un pequeño disparo Los comprobamos que la mujer no se va a salir Por la parte del chofer De la parte del conductor Así que una vez hecho esto chicos Nos bajamos con toda confianza De que la mujer no nos va a dejar Así que bueno chicos Lo que tenemos que hacer a continuación Es rápidamente Ay no Nos acaba de hacer un pequeño desastre chicos Pero bueno Vamos a dejar Lo que viene siendo Estos carros Oh my god Como se movió Ok bueno chicos Vamos a dejar estos carros por aquí Para que no nos estorben Ahorita que hagamos este video Ok chicos Vamos rápidamente a esto Si ven que estoy subiendo este video chicos Empiecenlo a hacer ahorita Porque si no En mañana O O en unos ratos Ya no va a servir Así que se los recomiendo Ok chicos Lo que tenemos que hacer a continuación Es ponerle En lo que viene siendo Ok chicos Algo me dice que ya se murió La mujercita aquí Ojalá y no Desapareció Oh buena Bueno chicos Una vez hecho esto chicos Ya de aquí que estemos aquí Lo único que tenemos que hacer Es Jalar un poquito el carro No mucho No se acaba de salir chicos Si si Era obvio Ok No se preocupen Así es para que vean Que el look no es tan Fácil que digamos Ok Vamos rápidamente A lo que viene siendo Y Otra vez irnos Por una mujer de la vida Adelante Vámonos Ah Nos vamos a poner en vehículos Pasajero ya está hecho Ok Lo único que tenemos que hacer Otra vez Es ir por ella Y vamos Rápidamente Así que vamos Y en cámara rápida Y bueno chicos Como están viendo aquí Pues ya vengo por ella A ver Súbete Ay Como que corres Como que corres Hay unas mejores Ey Mami Súbete Que te subas Es porque el carro es rosa ¿Verdad? Es porque el carro es rosa Bueno chicos Una vez hecho esto Ya hay que hacerlo bien Por favor Ahora si vámonos Rápidamente Me van a decir Iván Pues tú estás haciendo el truco Hazlo bien Ok Perdón chicos Les pido una disculpa Por lo que acaba de pasar No lo tenía contemplado Pero bueno Vamos rápidamente A lo que viene siendo Esta parte Ok Ahora lo voy a hacer Diferente chicos Si miran Iván ¿Por qué diferente? Ok Porque ahí hay mucho tráfico Estoy en medio de una carretera Así que bueno Vamos a meter un pequeño disparo La gente La esta se va a asustar No se va a poder bajar Ok Después vamos a ir por nuestro Terrovine O nuestro centro de operaciones móvil En este caso Pues a mí me gusta más el Terrovine Porque es más práctico Así que bueno Vamos rápidamente A lo que viene siendo el Terrovine Y vamos a darle Así que bueno chicos El Terrovine Nos vamos a poner De esta parte Así como lo están viendo De cola Así como dirían Y bueno Y bueno chicos Esperamos a que la mujer Cambie Así como por ejemplo Vean Nosotros ya la atoramos chicos Vean como la hice Esperamos a que se atore Y vean como la atore chicos La mujer Está en lo que viene siendo La parte del conductor Y bueno Una vez hecho esto chicos Nos tenemos que dar de alta En el club motociclistas Ok Bueno Vámonos a alejar un poquito Del LGR El El carro Y bueno Vamos a ponernos por esta parte Ahora nos vamos en presidente Y ahora nos vamos A la Fagio Donde Pensemos que tengamos los Los vehículos Así que bueno En este caso Yo creo que está acá la Fagio Como pueden ver Chicos En este caso El carro no se va Y la Fagio no nos la traen Así que bueno Vámonos rápidamente Al garage Y al garage Donde tengamos el carro Que vamos a duplicar En este caso Es el Easy Pero chicos Pero chicos Ojo Este Tienen que tener mucho cuidado En esta parte Del volante Si no Les van a traer La Fagio Así que bueno Vamos rápidamente Por lo que viene siendo El Easy Y nos subimos Ok Una vez esperando A que nos subamos Ahora nos vamos a empujar El carro Aquí tenemos Placas sucias Ok Tenemos las placas Del LGRH8 Ok Como pueden ver El carro todavía No nos aparece Dado de alta Nos aparece este carro Con la mujer Y bueno Lo que tenemos que hacer Chicos Es darle un pequeño Disparo en la cabeza A la mujer Y va a desaparecer El carro Y prácticamente Ya tenemos Las placas limpias Así que lo único Que tenemos que hacer Es irnos a la parte De donde tenemos Las Fagios En este caso Creo que es aquí Entonces vamos Rápidamente a guardar El carro aquí Si no nos aparece Ningún anuncio Es que aquí Teníamos Las Fagios Que pedimos En el club De motociclistas Así que bueno Esperamos chicos Y como pueden ver Ya tenemos La 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 El Easy Chicos Como estaba Bueno chicos Como ustedes pueden ver Pues el Easy Nos lo cambiaron Por una El Fagio La cambiaron Por un Easy Y bueno chicos Espero que te haya gustado Muchísimo este video Dale like Suscríbete Activa la campanita Notificaciones Sin nada más que decir Yo me despido Muchísimas gracias Por ver el video Chao Es Chau Chau K